y bueno chicos ya estamos en esta de nuevo nos fuimos a un remake rapidito porque faltaba un chico cuando hay otro disconect por parte de los chicos de tu mamá en 4p así que chicos bueno ya me está acompañando mi amigo triple t hola muy buenas tardes amigos es este jose cómo estás muy buenas tardes compañeros de dota vamos a ver lo que es el game por la liga ray con verdad entre los equipos de tu mamá en 4p el equipo peruano contra pg contra los puercos gamer así es así es dime estos puercos gamer de qué país son este jose de perú creo también todos son de perú ya sólo quedan pocos equipos de afuera en la liga rey con que no sean de perú pero lo que veo es lo mismo aquel día con los chicos de tu mamá en 4p los disconecto si realmente recordemos que en la pasada contra hola juaga gaming este se desconectó el espectro y lamentablemente eso hizo que el equipo costarricense se llevará a la victoria así es así es va a preguntar si está la espectra aquí bueno por ahí anda te amo valeria también así es te amo valeria nuestro amigo con el nick ming vamos a ver parece que hubo un este quien es este desconecto luffy está desconectado luffy no conectó bueno si conectó al inicio y se desconectó después de piquear y cuéntanos jose para toda la gente que nos está siguiendo a través de streamer cómo va esta liga rey con bueno ya este ya es el último clasificado que le quedaba para los octavos de final que se vienen ya reconectó así que ya a partir del sábado si el sábado si yo lo permite empezamos duro con buenos tienes con buenos match con bueno de todo por parte de esta liga que tiene muy buenos exponentes del dota por parte de ese país peruano que hay el doctor realmente vive si realmente la comunidad peruana este realmente le está dando mucho al dota más que otros gamers con más que otros juegos perdón como el lol o de repente por ahí el este la liga de las leyendas bueno parece que ya todo está bien podemos continuar el el game así es aparentemente pareciera que sí bueno vamos a las presentaciones presenta tú a los chicos de porcos gaming yo me encargo de tu mamá 4p te parece sí claro que sea así vamos a presentar a los chicos de porcos gamers esta vez el draffer mika lamjek está a cargo del chaos nike vemos también al clodwyr en las manos de fanta style vemos a la queen of fame en las manos de legend of shock vemos a ese io a ese wisp que siempre le voy a decir wisp en las manos de droga fan key y por último el rubik va a estar en las manos de skipper mira el courier de los chicos de porcos gaming si realmente un courier muy muy bonito si si es vamos repito a las presentaciones por parte de los chicos de tu mamá 4p tenemos con ese kunka a mink en las manos de chocolate en las manos de chocolate va a estar ese shakiro el dk que va a estar en las manos de assassin camp luna va a estar en las manos de luffy mientras que ese shadow demon en las manos de mg así es ya vemos que va vamos más o menos viendo lo que se está proponiendo en una trail line por parte de los chicos de puercos gaming vemos a ese wisp que va con el rubik y el chaos nike y en la parte de top vemos a los chicos de tu mamá en 4p con el con ese shadow demon ese yakiro y la luna va a haber una pelea muy interesante en el medio vamos a ver a la queen of pain un héroe de rango contra el dragon knight que bueno también puedes llegar a ser rango ya que ese bad fire puede realmente hacerle mucho daño a la queen of pain vamos a ver ya están comenzando ya están acomodados yo diría que esa trilinean mejor se vaya a bot y dejen a esa luna en una safe lane contra ese clover la luna puede con ese clover si la luna no tendría ningún tipo de inconvenientes contra ese clover sin embargo volvemos al clover tomando sus precauciones no quiere regalar nada y lamentablemente hasta el momento no ha hecho ningún tipo de experiencia ningún tipo de creep vamos a ver en la parte de abajo como se está desenvolviendo ese cunca considero que puede estar en problemas ese cunca está arriba, está abajo faltó realmente ese chaos nike si hubiera llegado ese chaos nike si claro si realmente no le ha importado mucho hacer el fairlot prefiere hacer una creepada segura está ahí muy bien denegando y llevándose los creeps sin ningún tipo de problemas así es, así es, ponemos que esa luna encabezara lista con 7 lacits en este minuto con 33 chicos recuerden participar en ese sorteo de mañana que va a estar muy bueno vamos a ver chaos nike por parte de esa queen of pain después de recibir ese crack fire en toda su cara así es, vemos al chaos nike muy muy bien jugado por parte de michael nike que ya tiene 10 creeps y 7 denegados impresionante así es, así es, va muy bien ese chico y la otra cara de la moneda es ese cloudwork realmente muy muy defensivo yo creo que está bien, no? porque no quiere regalar el fairlot ya que el fairlot te da un aproximado de más de 500 de oro te da más que una torre si ves, ese de acá el botellado puede ser que se meten problemas ese de acá ahí vemos a shadowdemon haciendo el pool para ver si ese cloud pueda salir un poco si ves que fuerzan a salir de ahí yo creo que lo que tendría que hacer ese shadowdemon es hacer un stack y un este y un pool para que realmente los creeps se puedan debilitar y por ende denegarlos, no? y así ya no le llega tanta horda a ese cloudwork si así es se está haciendo un chocolate vamos a ver esta liga recon que se está poniendo cada día más buena si así es mi amigo chipletén el tiempo es 6 o'clock pm bueno vamos a una partida bastante tranquila hasta el momento salvo por a la baja mira lo que es está en problemas shadowbol ya también lo tiene estudiado sube y baja puede ser que caiga está un hit de caer y termina haciendo first block a favor de ese shadowsnike a favor de los chicos de puercos gaming cuando también quedó bastante maltratado ese shadowsnike si realmente la combinación de ese whips y ese shadowsnike es letal vemos por parte que había un pause por parte de los chicos de tu mamá en 4 bueno si te comentaba realmente la 3 line de los chicos de puerquito gaming es muy muy ofensiva ya que con ese stone de el chaos, el chaosbolt y el lazo del whips realmente va a tener en en apuros a al Kunka en este caso manejado por Ming así es y es que hay 4 cosas que lo acercan a ellos que lo mantienen junto a ellos porque también está el reality riff que lo va a jalar cuando se quiera ir si así es y no olvidemos la telequinesis por parte del rugby cuando vemos que ya se dieron cuenta de esto parece que el shadow ya bajó vamos a ver si si puede apoyar a ese Kunka y vemos todavía al clock metido bajo su torre no quiere arriesgar nada a ese clock no, no quiere arriesgar nada parece un borracho ahí como un borracho en poste está ahí en esa torre ese clock we hay un bullito y ahí va pon ese pon el guard va a hacerle los pull hazlo por dios bien hecho así es revisamos como van esos lapses en estos 5 con 13 chicos vemos a ese ck ese shadow snag con 27 lapses seguido por la queen of pain con 26 cuando ya han bajado y hicieron lo que te dije al inicio que dejaran a esa luna en una cd flame contra ese clower si realmente esa fue la única la única alternativa que han tenido los chicos de tu mamá en 4p para que se de cierta manera ese ese Kunka pueda pueda hacer algo en esta partida cuando vemos un pausa por parte de ming si pues sean muchos esos chicos sean demasiado estos chicos de tu mamá en 4p si realmente diga mi no que sigamos revisando esa lista y vemos que después está la luna de tercero con 25 lapses 15 para ese dragonknife 8 para el clower 5 para la wiz 3 para ese shadow demon 1 para el Kunka y ninguno para lo que viene siendo ese jackie roll y si ese revict las gráficas 1500 de oro a favor de puercos gaming y la experiencia también por ahí de los 1500 a favor de la misma franquicia si vemos como nos decías el hackiro realmente no se ha llevado ni un creep sin embargo ha hecho bien su papel de support denegando 6 veces si así es se dice nice nos lo da vuelta ese Kunka parece que tienen serios problemas de conexión los chicos de tu mamá en 4p si de aquel día lo vimos igual quien será el espectre de aquel día no se no me acuerdo de ese nip no si realmente yo tampoco lo recuerdo mucho pero si parece que volvemos chicos ojalá que ya no sigan las pausas porque realmente incomodan hace muy larga una partida que se ve que va a ser larga jajajajajaj y ahora si lips vamos go y pareciera que va a un gán con todo aparte de los chicos de tu mamá en 4p va a estar en problemas esa kön Bueno, si tiene maná Para blinquear Si, el que tiene que iniciar Ahí es el Shadow Demon Con una muy buena Disruption Pero vamos a ver Si es que lo logra Y ahí va Ya está acuerpando Ahí está el Disruption Vamos a ver, termina blinqueando Detrás de eso, era tan obvio Más bien Disruption le daba posibilidades De poder blinquear fácilmente Si, realmente va a ser una tarea muy difícil Que puedan Ganquear a esa Queen of Pain Si es, cuando agarras a Haze Se le va a hacer un poquito más peligrosa De lo que ya es Parece que la torre De abajo ya Está por caer por parte De Shadow Snide Si es cerca, cae esa Tire One No sé si el Disruption sobre Te vas a meter en problemas No Prefieren botar esa torre Olvidan que ahí está ese Shadow Demon Lo omiten Y ahora si, a ver aquí en Reality Rift También vemos Está en problemas Si Kunkka Puede hacer que caiga A ver, Kunkka es un hit más Y termina cayéndose Kunkka En manos de ese Shadow Snide Este es el Shadow Snide Que ya tiene muy buen Este Muy buen oro En sus reservas Vamos a ver Que es por lo que actúa Sacar Parece que se va por un Este Correcto Cuando ese Clover Terminaba matando a esa Luna En la parte de Top Y ahí va ese DK Y es con ese Breakfire Muy bien Este DK Termina asesinando A ese Clover Si, lo que decía Parece que el Shadow Snide Va a actuar por sacar un Mordiga Si, así es Cuando las cosas van 3 a 1 Para los chicos De Porquitos Gaming Así es Vamos a ver Reality Rift Está en problemas Ese Hakiro Va a caer el Hakiro Es un hit más Y termina cayendo En manos de ese Rubik Ahora van Vamos a ver Llega Luna Ahora Luna Tienen problemas Vamos a ver También llega la Queen Luna también Está en problemas Puede ser que caiga Y termina cayendo de nuevo Una muerte más A favor de ese Shadow Snide Y va a caer de nuevo Y termina cayendo En manos de esa Queen No peñense Cunca Bueno No llegó a hacer nada Esa Luna No sé por qué No entró con Ulti Si Si realmente Ajá Uh oh Shadow Snide Va en problemas Puede ser que caiga Ese DK Va a ser Hucho Que pasó muy cerca Pero antes de morir Con ese Breakfire Ese DK Termina llevándose Ah Esa Whis Bueno Realmente está Muy a favor De los chicos De Porquitos Gaming Este Dota Así es Cuando ya vemos Que el El Shadow Snide Ya no le falta Nada Ya Inclusive ya tiene Su morde Y va muy rápidamente Al minuto 9 Si así es Vamos que en la parte De arriba La Luna Fue un grave error Que Que haya bajado Yo pienso que Se hubiera quedado Farmeando Cuando vemos Que el Shadow Snide Va en su búsqueda Cuando vemos Que los chicos De tu mamá En cuatro Van a actuar Por un push En el medio Vamos a ver Que tal les va Correcto Y ahí Dragon Storm Ese Hakiro Está muy cerca De traer esos juegos Llamar esos juegos Invocarlos Cuando vemos Ese bug Ese Hucho Que vuelve a fallar Está en problemas Va a caer ese Rubik Pero antes de caer Ese Rubik Termina cayendo Ese Hakiro En manos De la Queen of Pain Obteniendo un doble kill También matando A ese DK Bueno Va a estar en problemas Va a caer también Ese Kunka Y ahí termina cayendo En manos de esa Wiz Gracias a esos Spirates Luego de recibir Ese Queen of Pain Por parte De Esa Queen of Pain Es muy temprano Para ver Un ganador Pero yo creo que La balanza Se va inclinando Poco a poco Para los chicos De Puercos Game Si así es Esperemos que no hagan Lo que cometieron Los chicos De Tu mamá en 4P Aquella vez Contra los chicos Pues de Olajuela Gaming Cuando vuelven a salir Los dos Muy lastimados Si Vimos que En el match anterior Por parte también De la Liga de Raycon Vimos A Olajuela Gaming Que esperó Muy bien Espero la oportunidad De poder entrar Y Con Esa Teamfight Que tenían Este Con varios héroes A OE Pudieron dar vuelta Al Al resultado De ese match Así es Muy buena partida Dio una 70 minutos Casi La tosa partida Esa noche Chicos Recordarles Mañana ese sorteo Va a estar buenísimo 4 sets Set principal Es el nuevo set Del Pudge Que realmente Está Muy bueno Vamos a ver Hay un reloque Va a estar en problemas A esa luna Y ahí está Recibiendo Uno y otro hit Y otra muerte Más a favor De ese Chaos Knight Cuando vemos Que la combinación Del Wiff Y el Chaos Ya está dando Sus primeros resultados Si es Ahora está en problemas Puede hacer que caigan Manda su goshit Vamos a ver Solo logra impactar Con ese goshit Ah Ese Rudick Pero termina cayendo Ese Kunkka en manos Ese Klover Realmente Muy a favor De los chicos De Puercos Gaming Están muchos Disconnect Vemos que está Desconectado Ese Shadow Demon Perdón Vamos a ver No Puede hacer es irse Pero no creo Vamos a ver Si Termina ahí Ese Dragon Knight ¿Cómo es El last hit Triple team Si Vemos que por parte Del Chaos Knight Tiene 53 a favor 15 denegados Luego le sigue La Kunkka con 53 y 18 denegados A la Luna con 44 Las hit Y 7 denegados Si Vemos en Vemos en la En la posición Las dos primeras posiciones O sea Dos jugadores De De los chicos De Puercos Gaming Así es No se ven No hay problemas Ready to rip Recibiendo También Shadow Ball Va a caer Ese DK Está a punto De caer Llega ese Muy buen Ghost Termina muriendo Esa güey Esa en manos De ese Kunkka Gracias a ese Ghost Mientras que Esa Queen of Pain Asesinaba a ese DK ¿Qué más pasa? También cae Hakiro Que es Compartida esa muerte Mientras que el Kunkka Cae en manos De Ese Shadow Knight Realmente Un héroe Muy bueno Me encanta Ese héroe A mi Y los chicos No les importó El Disconnect Por parte de ese Shadow Demon Siguieron jugando Parece que saben Que no van a poder Solucionar sus problemas De red Si Parece que tienen Problemas internos En el equipo De tournament 4P Parece que ya están Pero termina cayendo En manos De esa Queen of Pain Gracias a ese Sonic Güey En toda su cara Si Es muy temprano Como lo digo Recién Van 14 minutos Y yo ya creo Que los chicos De tu mamá En 4P Ya están resignados Ya que no les ha importado Que el Shadow Demon Este o no En la partida Así es Así es Relocape Cuncan problemas Bueno Este Torre Muy bueno Reality Rift Venga para acá Papá Está un hit de caer Y termina cayendo En manos De ese Shadow Snake Una muerte más Para ese Chaos Cuando vemos Que el Chaos Ya está en Wicked Seek Correcto Muy bien Me podía ver Un buen Hoodshot Por parte De ese Clover Los dos Que he visto Los ha fallado Si vemos Que el Chaos Ya tiene 7 kills Y 6 asistencias Ninguna muerte Vemos A la Casha Con 6 kills 3 asistencias Y ninguna muerte También Así es O sea Héroes Que realmente Están matando Y tras de eso Llegan un farm Muy exquisito Muy bueno Vamos a ver Reality Rift Está en problemas Ese Jacky Rock Va a caer Y termina cayendo En manos De esa Queen of Fame Vamos a ver Puede ser que caiga Va a caer Y ahora si Caiga ese Shadow Knight Wow También está cayendo Ese Chaos Primuna muerte Para él Vamos a ver Puede ser También matan A ese Kunkka Ese es Suscox Y Un triple kill Para ese Clover También asesinando A ese Shadow Demon Cuando vemos Que ya En tan solo 15 minutos De juego Ya los chicos Están poniendo Los GG Respectivos Parece que han jugado Con Freeze Estos chicos De Tu Mamá En 4P Eso es lo que Están diciendo Ahí está CGG Y esta partida Queda a favor De los chicos De Puercos Gaming Sobre Tu Mamá En 4P Así que chicos Eso ha sido Todo En esta partida De Mega Raycon Bueno chicos Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo Más tarde Con uno Y que otro Pupt Mientras debo Hacer unas cosas Así que más tarde Nos estaremos viendo Que Dios Me los acompañe Les habló Su servidor Hasuarez L Bien Bien Gracias.